En el Instituto Superior Pedagógico Puglia Sunchis, estamos comprometidos con la enseñanza intercultural y la mejora de los desempeños de maestros y maestras. Toda la experiencia de nuestros proyectos se resume en esta propuesta pedagógica que busca formar educadores innovadores, interculturales y comprometidos con el bienestar colectivo y con la vida. Consideramos que es importante que los chicos y chicas que vienen a formarse con nosotros tengan una manera diferente de aprender. ¿Y qué es esta manera diferente de aprender? Espacios diferentes de aprender. O sea, no solo es la teoría y yo tengo que aplicar la teoría, no. Por ejemplo, cuando les damos este asunto de artes y oficios, cuando se les propone una práctica, cuando se forma un grupo de profesores que acojan, queremos que los chicos encuentren en los diferentes espacios algo que les dé la seguridad de que tienen habilidades ya ganadas y que con eso, con esa herramienta, pueden dar el siguiente paso y el siguiente paso. El profesor del ICP Puglia, donde vaya que esté, va a tomar muy en cuenta las diversas culturas de donde provienen los alumnos. Entrar a los otros cursos a partir de los oficios. ¿Qué nos interesa que los chicos reciban del colegio? Es el trabajo en equipo, el respeto por el otro, la comunicación, la responsabilidad, el compromiso. El compromiso con tu institución, el compromiso con los padres de familia, el compromiso con los alumnos. Porque nosotros hemos sido formados con el enfoque anterior. Se mandan copias, estudiar, dar examen y no hay práctica, no hay. En otro no se habla de estas cosas, no se manipula el material, o sea, no hay un laboratorio donde podemos trabajar, no hay un profesor de especialidad. Y este enfoque que viene, yo lo plasmo en la práctica con los chicos de otra. Entonces, que veo, ya cambia mi trabajo mismo, la visión de mí mismo cambia. O sea, yo decido en qué ámbito me voy a mover. Yo decido ser profesor de escuela, yo decido ser parte de un grupo de educadores sociales. Que ellos sean capaces de decidir. O sea, que en el ámbito en el que se desenvuelvan, ellos lo hagan, lo hagan bien. Lo hagan bien en el sentido de que sean un aporte para la educación.